Realmente tenéis de todo. De todo. Era intentar, o sea, buscar las cosas que no tuviera nadie aquí. Y que vinieran aquí y dijeran, ostras, es diferente a todo lo de Prima Más. Realmente me doy cuenta que no tengo que ir fea. Realmente me doy cuenta que no tengo que ir fea.